In nomine Patris et Fili et Spiritu Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta. Comentarios del Padre Enrique X, Benedictino, de su obra El Devocionario Litúrgico. El tiempo de pasión. Hemos llegado ya a la tercera etapa de la Santa Cuaresma, al tiempo de pasión. Desde hoy vamos a respirar una nueva atmósfera. El tema penitencial y el de los catecúmenos van a oscurecerse casi por completo, para dejar el campo libre al de la pasión y muerte de nuestro Señor. Hasta hoy la Iglesia se ha preocupado casi exclusivamente de sus hijos arnosos, apartados de la comunidad cristiana, y de aquellos otros que, sin pertenecer todavía a su gremio, se disponen a ingresar también en las filas de los hijos de la luz. Todo esto lo olvida la Iglesia por unos instantes, para dedicarse por entero, durante estas dos últimas semanas de cuaresma, al recuerdo de su divino Esposo. La Sagrada Liturgia aborda el tema de la pasión y muerte de Cristo, con una delicadeza y una comprensión admirables. Intensifica todavía más las señales de tristeza, oculta las imágenes de los santos y vela incluso el crucifijo, que se va a convertir durante estos días en blanco de todas las miradas. Omiten la Santa Misa el salmo que se reza antes de subir al altar, y toda palabra que suene a contento y alegría. Quiere reconcentrarse lo más posible dentro de sí mismo, para asociarse plenamente a los dolores y a las angustias que van a taladrar durante estos días el corazón del Señor. También nosotros, al igual que la Santa Iglesia y la Sagrada Liturgia, debemos acercarnos todavía más al Señor. Debemos hacer nuestros sus dolores y su muerte. Debemos plantar en el centro de nuestros corazones la Santa Cruz, para enfocar hacia ella toda nuestra vida y todos nuestros actos. Dejémonos impregnar y saturar plenamente por el espíritu de las fiestas, de los enormes misterios que vamos a celebrar durante estas dos últimas semanas de cuaresma. Si supiéramos aprovechar estos días de gracia y de bendición, serán inenarrables los gozos e inapreciables los tesoros que el día de Pascua nos reportará la resurrección del Señor. San Benito, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Santos Benedictinos, rogad por nosotros. Santísima Virgen María, Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin el ave conchepta. In nomine Patris, et Fili, et Espíritu Sancti. Amén. Veli María, Sede de la Sabiduría, tarde. Adoramos. 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 Adoramos.